Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio por las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Arte rupestre en Cantabria, descubriendo las maravillas de la Cueva de Chufín. ¿Estás listo para un viaje subterráneo a la Cueva de Chufín en Cantabria? Agárrate que desvelaremos sus secretos. Ubicada cerca de los ríos La Masón y Nansa, la Cueva de Chufín esconde más que simple estalactitas y estalagmitas, porque ¿sabías que esta cueva fue el hogar de antiguos europeos? Así es, las excavaciones han revelado que la cueva estuvo ocupada durante el Paleolítico Superior hace unos 20.000 años. Pero eso no es todo. El arte rupestre de Chufín, descubierto en los años 70, nos muestra figuras animales grabadas y pinturas que nos hablan del simbolismo y la vida de aquellos tiempos. Imagina ciervas trazadas con tres simples líneas, bisontes y hasta representaciones humanas. Estas imágenes, aunque sencillas, nos muestran la rica cultura y la conexión con la naturaleza de nuestros antepasados. Y ahora, gracias al Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, se están realizando nuevos estudios para descubrir aún más sobre esta misteriosa cueva. Y sí, en la Fundación Palar, estamos apoyando esta emocionante investigación. 25.000 figurillas y un papiro. Los secretos de la necrópolis de Al Goreyfa. Lo que te voy a contar es digno de una película. Resulta que en el centro de Egipto, cerca de Tuna el Yebel, se ha descubierto una necrópolis intacta que data del Imperio Nuevo. Sí, la llamada necrópolis de Al Goreyfa es un cementerio que ha permanecido escondido durante milenios. Pero, ¿y qué tesoros se esconden en esta necrópolis? Bueno, para empezar, 25.000 figurillas de Usseptis. Sí, sí, esos pequeños esclavos de loza que tenían la tarea de cuidar a los difuntos en su viaje al más allá. Imagina, miles de ellos esperando pacientemente a servir a sus amos en la otra vida. Pero eso no es todo. También se han encontrado sarcófagos antropomorfos, ataúdes de maderas decorados con motivos religiosos y lo más impresionante, un papiro de 4 metros con textos del famoso Libro de los Muertos. Un auténtico viaje al corazón de las creencias egipcias. Y si te preguntas quiénes eran los afortunados que descansaban en este lugar, te diré que eran nada más y nada menos que sacerdotes y destacados funcionarios. Espectacular. Garum, la salsa romana que conquistó Hispania. ¿Alguna vez has oído hablar del Garum? No, no es un Pokémon. Es una salsa que los antiguos romanos adoraban y que, créeme, no querrías oler mientras se fabricaba. Pero vaya si era deliciosa para ellos. El Garum, esa delicatessen romana, tenía su origen posiblemente en culturas fenicias o púnicas. Pero, ¿sabías que una de las zonas más famosas para su producción estaba en Hispania? ¡Exacto! En la playa de El Alamillo, cerca de Mazarrón y Cartagena, se encuentran restos de una villa romana donde se fabricaba esta salsa. Imagina grandes piletas llenas de pescado fermentando al sol. ¡Qué aroma, eh! Plinio el Viejo ya nos contaba sobre la exquisitez del Garum producido en Cartagonova. Pero, ¿cómo se hacía? Bueno, se mezclaban entrañas de pescado con salmuera y se dejaban fermentar al sol. La salmuera es una solución de agua saturada o casi saturada con sal. Además, recientemente en Pompeya se descubrieron ánforas que contenían restos de esta salsa. Interesantísimo. ¿Por qué los europeos tenemos menos ADN neandertal que los asiáticos? ¿Sabías que llevas un poco de neandertal dentro de ti? Sí, sí. Pero, ¿sabías que los europeos tenemos menos ADN neandertal que los asiáticos? Pues vamos a descubrir el por qué. Y es que resulta que todos los euroasiáticos compartimos un 2% de nuestro ADN con los neandertales. Pero aquí viene el dato curioso. Los asiáticos tienen un poquito más de ADN neandertal que nosotros los europeos. Y te preguntarás, ¿cómo es posible? Pues bien, un estudio de la Universidad de Ginebra nos ha dado una pista. Hace unos 10.000 años, los primeros agricultores de Anatolia llegaron a nuestras tierras y se mezclaron con los europeos de entonces, diluyendo así nuestro legado neandertal. Mientras tanto, en Asia, nuestros ancestros Homo sapiens siguieron su camino hacia el este. Y quizás se toparon con más neandertales por el camino. O tal vez no tuvieron tantas mezclas posteriores que rebajaran su ADN neandertal. Brutal. Descubrimiento en Lanzarote. ¿Los primeros mestizos canarios? ¿Estás listo para un viaje a Lanzarote? No, no para tomar el sol, sino para descubrir secretos arqueológicos. En el yacimiento de San Marcial del Rubicón, un equipo de arqueólogos ha desenterrado una sorpresa, una necrópolis. Y no cualquier necrópolis, no. Aquí han encontrado restos de nueve personas, incluidos tres bebés y un niño. Y ¿sabes qué es lo más intrigante? Pues que podrían ser mestizos. Este lugar fue testigo del encuentro entre europeos e indígenas canarios y así estos pequeños podrían ser el fruto de esa unión. Los científicos están usando técnicas como el carbono 14 y análisis de ADN para descubrir la verdad. Si resulta que tienen ADN nativo y europeo, estaríamos ante los primeros mestizos canarios. San Marcial no solo es un cementerio. Fue uno de los primeros asentamientos europeos en Canarias, una base para la conquista del archipiélago en el siglo XV. Una auténtica mina de oro para la arqueología, ya que además de tumbas, han encontrado edificios con técnicas europeas y cerámica tanto colonial como indígena. Descubrimiento en Esna, el templo egipcio que ocultaba secretos milenarios. Imagina un templo antiguo cubierto de polvo y hollín durante siglos. Y ahora, imagina que bajo esa capa se esconden colores vibrantes y escenas míticas. Pues eso es exactamente lo que ha sucedido en el templo de Esna en Egipto. Resulta que un equipo de arqueólogos egipcio-alemanes ha estado trabajando duro desde 2018 para desvelar los secretos de este templo. Y vaya se han encontrado cosas. Escenas de la diosa Nut, señora del cielo, constelaciones celestes y atención. Una escena del año nuevo con el dios Thoth y el dios solar Num-Ra con cuatro cabezas de carnero. Y ahora, este templo que data de la época romana, podemos verlo en todo su esplendor casi como si hubiéramos viajado en el tiempo al siglo primero después de Cristo. Fantástico. 3.000 años bajo tierra. El enigma del antiguo complejo de Sejian. En la provincia de Sejian, en China, un grupo de arqueólogos ha desenterrado algo asombroso. Un complejo arquitectónico de 3.000 años de antigüedad. Sí, sí, 3.000 años. Este sitio, que ocupa unos impresionantes 330.000 metros cuadrados, es como un libro abierto que nos cuenta historias de la dinastía Shan. Y no solo eso, dentro de este recinto hay un salón de unos 3.400 metros cuadrados dedicado exclusivamente a rituales. Y además de este salón, el lugar está repleto de artefactos, bronces, cerámicas y porcelanas con un estilo que podríamos llamar retro. Estos hallazgos nos dan pistas sobre cómo la cultura Shan influenció a las regiones del sur del río Yangtze. ¿Pero sabes lo más emocionante? Pues que este descubrimiento sugiere que este lugar pudo haber sido un epicentro de actividad política en su época. Un auténtico centro neurálgico. Fascinante. Secretos del fin del mundo. ¿Cómo nuestros antepasados enfrentaron el cambio climático? ¿Cómo nuestros antepasados enfrentaron a los cambios climáticos? Pues resulta que en la misteriosa Tierra del Fuego, un equipo de arqueólogos españoles y argentinos ha desenterrado secretos milenarios. Están estudiando los concheros australes, que son básicamente montones de conchas y restos marinos que nos cuentan cómo estas antiguas sociedades cazadoras-recolectoras se adaptaron a estos cambios. Ahora sé que estás pensando, pues, si estamos ahora viviendo un cambio climático, sí, sí, ahora mismo. Y tienes razón, claro, pero no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a esto. Imagina vivir durante la pequeña edad del hielo o durante el cálido óptimo climático del Imperio Romano. ¡Uuuh! ¡Qué frío y qué calor! Pues bien, estos concheros nos cuentan que, en este rincón del mundo, estas sociedades desarrollaron soluciones propias, sin influencias externas. Por ejemplo, en el conchero Las Ems 1, han descubierto que algunos cambios climáticos llevaron a la desaparición de ciertas especies marinas, y nuestros ingeniosos antepasados simplemente encontraron otras para sustituirlas. Intrigante. ¿Qué comían los neandertales en Ojo Guareña? Hoy os traigo un menú prehistórico directamente desde el yacimiento burgalés de Prado Vargas. ¿Os imagináis comiendo en un restaurante neandertal? Pues, hace 46.000 años, nuestros parientes neandertales ya tenían el suyo. Y no era cualquier sitio, no, no, sino parte del Monumento Nacional de Ojo Guareña en Burgos, uno de los sistemas cársticos más grandes de Europa. Los sistemas cársticos son formaciones geológicas creadas por la disolución de rocas solubles como la caliza, dolomita y yeso. Pues bien, un reciente estudio liderado por el joven investigador Héctor de la Fuente de la Universidad de Burgos nos ha dado la carta completa. Después de analizar más de 6.000 restos y dientes de animales extraídos en excavaciones desde 2016, hemos descubierto los hábitos culinarios de los neandertales que ocuparon la cueva de Prado Vargas. Y resulta que en este restaurante prehistórico, el menú del día incluía ciervos, rebecos, bisontes y sin necesidad de reserva. Apasionante. Descubierto un niño visigodo de hace 1.400 años. ¿Te gusta el misterio de los tiempos visigodos? Sí, pues resulta que desde Valencia la Bella, nuestros arqueólogos han desenterrado un esqueleto infantil que nos susurra secretos de la España del año 600 d.C. Imaginaos, en el corazón de Riva Roja, en un lugar donde ahora solo vemos ruinas, una vez jugaba un niño de entre 7 y 10 años. Pero algo pasó. Este pequeño visigodo fue hallado en una postura que oselará la sangre, acurrucado, con sus brazos cubriendo su rostro, como si en su último sueño buscara protegerse del mundo que lo rodeaba. Y con tecnología puntera y mucho cuidado, los científicos buscan en sus huesos las historias de sus días. ¿Qué comía? ¿De dónde venía? Y aunque su muerte sigue siendo un enigma, cada pincelada en la Tierra nos acerca más a su mundo. Impresionante. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, fundacionpalar.com, porque ahí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias.